¿Cuál fue el primer club europeo de Ronaldinho? ¿Paris Saint Germain? ¿Milan o Barcelona? La respuesta en la parte final del video ¿Cómo están cracks? Hoy hubo fútbol en Inglaterra porque es el Boxing Day Eso ya lo sabemos, pero ¿qué es el Boxing Day? ¿Por qué los ingleses les regalan partidos el día después de Navidad desde 1889? Hay varias versiones sobre el origen de esta antigua tradición Una es que unas semanas antes de Navidad comenzaba una colecta de dinero en cajas, boxes Y el día después de Navidad se repartía entre los más necesitados Otra dice que la tradición comenzó porque los trabajadores nuevos o aprendices Llevaban una caja donde el jefe ponía una paga extra, o sea como un aguinaldo Otra explicación es que el día después de Navidad los sirvientes de las familias adineradas Llegaban a sus casas con cajas llenas de sobras de la cena navideña Una vez explicado esto repasamos la jornada en la que Arsenal con gol de Giroud Al 86 le ganó al West Brom en el partido 100 de Ozil en la Premier Burnley ganó al Middlesbrough El Chelsea le ganó 3 por 0 al Bournemouth con doblete de Pedro Y llegó a 12 victorias consecutivas Algo que ningún equipo había logrado en la historia de la liga inglesa Por cierto se está diciendo que si Courtois sale al Real Madrid Los Blues buscarían a Oblak, el portero esloveno del Atleti El Leicester City volvió a perder en casa, esto ya no es novedad Ahora ante Leverton Llamaron la atención las más de 30 mil máscaras de Jamie Vardy Que los hinchas de los zorros usaron para protestar por la suspensión De 3 partidos que la federación le aplicó al delantero inglés Por una entrada que hizo en octubre jugando contra el Stoke ¿Qué les parece? El Manchester United ganó en casa al Sunderland Abrió el marcador Blind Ibra marcó el segundo, su gol número 11 en los últimos 10 partidos con el United Y cerraría el golazo de Espuela de Scorpion O como ustedes quieren llamarle, de Mkhitaryan al 86 El West Ham le pegó de visita 4 por 1 al Swansea Y también de visita el Manchester City le ganó al Hull City 3 por 0 Queda pendiente el Liverpool contra Stoke City que se va a jugar mañana Por cierto, hablando de Liverpool, a su entrenador Jorgen Klopp no le gustó que su compatriota Julian Draxler Fichara por el PSG y no le gustó porque para eso rechazó a Liverpool Klopp dijo algo así como que el club quiere convencer con su historia a los jugadores No con dinero, 40 millones pagó el PSG por Draxler Hablando de pagos, el PSG tendría que pagarle un millón de euros a Cavani Si el uruguayo termina siendo el máximo goleador de la liga francesa Así lo dice su contrato y va por buen camino porque lleva 18 goles Se dio a conocer que el delantero brasileño de los Reds, Roberto Firmino Ha sido acusado de conducir bajo los efectos del alcohol la madrugada del 24 de diciembre Ahora deberá comparecer ante un juez el 31 de enero Y lamentablemente cracks, otra vez hay luto en el mundo del fútbol Un barco que transportaba a jugadores del equipo Kaway Band y algunos aficionados Se volteó en el lago Alberto en Uganda, África Hasta este momento de las 45 personas que iban a bordo Las autoridades reportan 15 sobrevivientes, 9 muertos y 21 desaparecidos Que dentro de poco podrían ser confirmados como fallecidos Se dice que la embarcación se volcó por el sobrepeso y por el movimiento de sus ocupantes Algunos de los cuales estarían alcoholizados al momento del accidente Y para despedirnos, ojo, esto no es oficial Se dice que está amarrado pero aún no es oficial Joao Cancelo jugaría las próximas 5 temporadas por 30 millones de euros con el Barcelona Otro rumor apunta a que la Juve pretende que Dani Alves convenza a Andrés Iniesta De jugar la próxima temporada con los italianos Ya lo hicieron una vez, así se llevaron a Pirlo del Milan con 32 años La misma edad de Iniesta que termina contrato con el Barça en 2018 y no ha renovado Iniesta ha dicho muchas veces que quiere retirarse en el Barça Pero, ¿ustedes qué dicen? ¿Les agradaría verlo en la Juve? La Liga China sigue tentando a los jugadores en Europa Ahora es Pepe que termina su contrato con el Madrid el próximo año Después de 10 temporadas y no parece que vaya a renovar El eBay le ofrece ganar el doble de lo que gana ahora Los chinos también quieren a Di María, Arda Turán y Wayne Rooney Si Pepe se va, es casi un hecho que su lugar será ocupado por Vallejo Jugador de 19 años que pertenece al Madrid Y que está cedido al Frankfurt de la Bundesliga Se dice que a Sevilla le interesarían dos hombres del United Memphis Depay y Anthony Martial Mariano quiere quedarse en el Madrid a pesar de tener muchas ofertas Jorge Méndez, representante de James, dice que el colombiano también se quiere quedar En entrevista con Trezeguet, el Pipita Higuaín dijo que para él El mejor de todos los tiempos es Ronaldo, el fenómeno Aseguró también que Luis Suárez, Lewandowski y Agüero son muy buenos Y que Dybala se parece mucho a Messi, pero más adelante se verá El próximo miércoles Neymar participará en El Partido de las Estrellas Un amistoso organizado en Brasil Su segundo amistoso en los últimos días Hay muchas críticas y burlas contra Alexis Sánchez por no saber quién es Gundogan ¿En serio el chileno no conocía al alemán o andaba muy despistado? ¿Cuál fue el primer club europeo al que llegó Ronaldinho? La respuesta es el Paris Saint Germain Fichó por los parisinos en 2001, proveniente del gremio Para conocer más, suscríbete a Cracks Eso fue todo por hoy Cracks, muchas gracias por acompañarnos en este video Por dejarnos tu like, por compartirlo Y si eres nuevo, bienvenido a esta grandísima comunidad de verdaderos fanáticos del mejor fútbol Nosotros nos vemos en el próximo video